Hoy preparamos okonomiyaki, uno de los platos típicos de las izakayas, las tabernas japonesas. Se suele llamar la pizza japonesa, aunque no sé por qué, porque se parece más a una tortilla que a una pizza. Pero tranqui que nuestro okonomiyaki será 100% vegetal cambiando algunos ingredientes. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Lo primero, prepararemos las elaboraciones necesarias por separado y después las juntamos en el plato. Son bastantes ingredientes y unas cuantas elaboraciones, así que os lo dejo todo en la descripción porque es que son muchos. Esto siempre pasa en el canal cuando hago cocina japonesa, siempre son muchos ingredientes y os los dejo en la descripción. ¡Qué maravilla de gastronomía! Empecemos preparando las salsas. La primera es la salsa okonomiyaki, muy fácil de hacer pero muy potente. En un bol añadimos 3 cucharadas de ketchup, una de salsa de soja y normalmente lleva salsa Worcestershire. ¡Joder, qué difícil es! Como esa salsa tiene pescado, nosotros vamos a añadir una cucharada de salsa de shiitake para darle ese punch. Mezclamos y reservamos. Seguimos preparando la mayonesa japonesa. Tenéis un vídeo en el canal sobre la mayonesa y las emulsiones. Míratelo primero, aunque ésta tiene algunos ingredientes diferentes. Usaremos bebida de soja, salsa de soja, vinagre de arroz, ajinomoto y aceite de girasol. Tapamos y emulsionamos. Cuando esté lista, la pasamos a una manga o biberón y reservamos. Continuamos haciendo el tenkasu, que son copos de tempura. La receta a la tempura también la tenéis en el canal, os dejo el link en la descripción. Cuando tengamos lista la tempura, freímos gotas de la mezcla en aceite caliente. Podemos ayudarnos de unos palillos o un tenedor. Vamos friendo por tandas y los pasamos a un papel absorbente cuando estén crujientes. El siguiente paso es hacer aonori, que es tan fácil como triturar un alga nori hasta formar copos. Otro ingrediente muy importante que tiene el okonomiyaki es el katsubushi, que son láminas de bonito seco. Yo he intentado sustituirlo con unas lascas de shiitake deshidratado y no ha quedado mal. Venga, que ya casi lo tenemos todo listo. Vamos con las últimas preparaciones. Ahora preparamos la masa. Para sustituir al huevo usaremos 120 gramos de aquafaba, lo que equivale a dos huevos. También añadimos un poco de harina de garbanzos y tofu, que le dará consistencia y esponjosidad. Podemos añadirse al kalanamak para darle aroma a huevo. Cuando lo tengamos bien triturado, lo pasamos a un bol y añadimos los vegetales picados, repollo, cebolleta y jengibre encurtido picado. Mezclamos bien y ya sí que estamos listos para preparar el okonomiyaki. Engrasamos una sartén caliente y añadimos unos cazos de la mezcla. Te recomiendo utilizar un fuego medio-bajo para que dore y cuaje a la vez. Hay que ser paciente porque tarda bastante en cuajar. Así que poco a poco vamos dándole forma. Cuando tenga consistencia, es el momento de poner unas lonchas de bacon vegetal sobre la tortilla. Y lo cubrimos con un poco de masa para que ayude a que se pegue. Por cierto, leí el otro día que este bacon se hace con impresora 3D. Increíble. Parece que la tortilla tiene la consistencia suficiente. Es el momento de darle la vuelta y cubrirlo con mucha salsa o con omiyaki. Tenemos que dejar que glasee poco a poco mientras se plancha la parte de abajo. Y lista para pasarla a un plato y añadir los toppings. Mayonesa japonesa. Tenkasu. Aonori. Y las lascas de shiitake. Tremendo. Itadakimasu. Pues nada, ya puedes montar tu propio izakaya en casa y ponerte a hacer o con omiyakis. Si necesitas más recetas japonesas veganas para tu taberna, fíchate el canal porque tenemos un montón más. Como ramen, tempura, gyozas y muchas más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.